Aquí exploraremos datos curiosos sobre el pato. Este es un video sobre un bebé pato. ¿Tienes algunos datos o son amarillos? ¡Oh mierda, estuvo a pistar! Pato es el nombre común de una gran variedad de aves marinas emparentadas con el ganso y el cisne. Mira estos patos. Son patos que se alimentan cerca de la superficie. Tienen toda clase de picos especializados para filtrar el agua. Algunos literalmente tienen filtros. Mira esta cerreta. Tiene un pico que le permite zambullirse para atrapar peces. Mira este pato argentino. Tiene un pene taladro espiral de 9 pulgadas. Ese no es un chiste, es realmente... ¡A la mierda, quícara! Solo 3% de las aves tienen pene. El pato es parte de ese 3%. Para entender el pene taladro espiral, imagina un pene con forma de taladro espiral. ¿Y cómo carajo ayuda eso? De hecho, el pene taladro espiral es parte de un atroz caso de coevolución sexual. La otra parte es la vagina taladro espiral de la hembra. La cual taladra en la dirección contraria. Haciendo muy, muy difícil el taladreo mutuo. Para entenderlo, imagina una vagina con forma de taladro espiral en la direc... ¿Qué? Les estabas pidiendo que se imaginen exactamente lo que acabo de decir. Eso no ayuda. Tienes que usar una metáfora. Bien, lo haré otra vez. Para entenderlo, imagina una metáfora. No puedes usar la palabra metáfora sin... Muéstrales. Lo que estás mirando aquí son las armas utilizadas en una guerra sexual. Los patos machos son muy agresivos y frecuentemente intentarán violar a las hembras violentamente. A veces matándolas. Un científico, C.W. Molaker, documentó un caso de necrofilia homosexual. Único en el mundo de las aves. Como es una ventaja no tener bebés con un pato que no conoces y que francamente es un imbécil. El pato hembra evolucionó con una vagina que hace la entrada forzosa casi imposible. Incluso tienen úteros falsos y callejones sin salida en su taladro espiral. Los machos, por otro lado, evolucionaron para contrarrestarlo. Tienen lo que puede ser llamado como pene explosivo. La investigadora Patricia Brennan ha catalogado como este pene loco intenta abrirse paso por casi cualquier camino. En algunos casos puede tener púas para llevarse consigo el semen de otros competidores. También se pudre y se cae luego de cada temporada de apareamiento. Y cuando vuelva a crecer, lo hace en proporción a cuantos rivales tenga. Mientras más rivales, más largo el pene. Sí, bajo este lindo exterior, una guerra revolucionaria se enciende. Para entenderlo, imagínate a ti mismo desnudo en una bañera llena de perros calientes. ¿En serio? ¿Esa es tu metáfora? Ok, buen intento. Puede funcionar. ¿En serio? ¿En serio? Gracias.